La primera ecuación que queremos ver Es una ecuación muy simple Dice que la derivada de f en el tiempo es igual a 0 La derivada parcial Significa que yo lo único que tengo que preocupar Es que todo lo que dependa de t Y exclusivamente de t Suponiendo el resto como que fuera constante Es 0 O lo que podemos verlo geométricamente Si esto fuera una función que depende de x y de t Significa que nosotros para un x constante Yo me siento en un punto Observo un punto sin mirar el resto del universo O sea, el x es para mi constante Estoy solamente detenido ahí El t no va a tener ningún efecto Porque la derivada de f respecto a t es 0 Así que si ahora por ejemplo nosotros quisiéramos integrar esto Eso sería una integral de f a de t Voy a poner el argumento para que se entienda lo que estoy haciendo El x queda tal cual Voy a poner una variable s Para representar lo que es la integral en el tiempo Estoy, si se fijan bien aquí El x sigue en el mismo lugar Estoy siempre en el mismo lugar Y aquí tengo la variable t Pero acá escribí s Porque estoy integrando lo que es la derivada del tiempo En el tiempo de esta función f Y yo sé que si yo conozco La, por ejemplo, esto es desde 0 hasta t Si yo en este minuto conozco Recuerden, para integrar Si yo sé qué función derivada me da el argumento de la integral Hacemos un paréntesis G de x Si yo sé que el g es igual a un f' O sea que los derivados del f me da el g Esto va a ser igual al f en un punto x2 Menos f en el punto x1 Esto era para nuestro caso unidimensional Y aquí tenemos la misma situación En vez de tener un g Yo tengo directamente escrito el f' acá adentro Porque esta es la derivada en el t Así que esto va a ser sencillamente la función f Porque está acá ya derivada En consecuencia es la función f en el tiempo Perdón, en x En el tiempo t Es esta evaluada en este punto Es esta función de aquí evaluada en este t Menos la función f en x evaluada en el otro punto O sea en 0 Eso sería la integral de esta ecuación Y si ahora yo voy de vuelta Fíjense bien Aquí yo tengo esto Igual a 0 O sea esto acá adentro es igual a 0 A lo largo de todos los tiempos En consecuencia Yo sé De que todo esto es 0 Ya que el argumento del integral es 0 Así que Esto de acá tiene que ser 0 F de x,t Menos f de x,0 Es igual a 0 O sea Si yo tengo esta condición Si yo tengo esta condición Vale esto Esto me está implicando esto Y esto lo puedo escribir de otra forma Lo puedo escribir como f de x de t Es igual a f de x de 0 ¿Y qué me está diciendo esta ecuación? Si se da esta situación Si se da esta situación Que la derivada parcial respecto al tiempo es 0 Lo que me dice es que la función Para cualquier posición En función del tiempo Va a ser la función Que había originalmente para ese mismo punto En el tiempo 0 O sea la condición inicial Lo que estamos diciendo es que esta función Puede variar en el x Pero no se modifica en el tiempo Eso me está diciendo esta ecuación O sea cada vez que yo tengo Que la derivada temporal parcial es 0 Yo sé que la función inicial La condición que yo tenía inicialmente Estas condiciones Que es una curva en x Es la que se va a mantener Si yo en este minuto tuviera esta situación En nuestro experimento biológico Yo tuviera aquí La distribución original de nuestro agregado Material tinta roja Que yo quiero ver como difunde Esto me estaría diciendo No difunde Se queda exactamente en el mismo lugar Yo miro esta curva en algún minuto Y la miro 5 minutos después Y tengo siempre la misma curva No varía La función es independiente del tiempo Veamos un par de casos un poco más complicados